exalcalde de Marbella, amante de Isabel Pantoja y figura clave del caso Malaya, Muaz, fallecido este martes 24 de septiembre, a los 76 años. Fue considerado como el heredero de Jesús Gil en el ayuntamiento de la ciudad malagueña. Tras el largo juicio por el que fue condenado a más de 20 años de prisión, se convirtió en el regidor con más procedimientos penales abiertos en España. Acumuló delitos urbanísticos, blanquio de cápitos, malversación de dinero público, fraude, cohecho y prevaricación en la causa judicial más grande en materia de corrupción urbanística de los últimos tiempos. Total de la factura de aquellos años de corrupción, 46 millones de euros de saqueo. El exregidor de Marbella formó parte de una trama organizada en la concesión de licencias ilegales durante los gobiernos. Municipales del grupo, independiente liberal, G y L. Tras Sumorte. La pregunta que sigue en al aire de los debates es donde fue a parar todo ese dinero. El exedil no devolvió los 46 millones de euros. Robados de las arcas públicas, Marbelliz, una fortuna que logró evadir. Y ahí es donde surge la figura de su mujer, Maite Saldivar, con la que se casó dos veces. La segunda, el pasado mes de febrero. ¿Por qué volvieron a contraer matrimonio? Seguir el rastro de ese dinero es remontarnos en el tiempo. Muñoz se valía de dos métodos para ocultar. El efectivo que manejaba en sus tiempos. En L.A. En las bolsas de basura que salían de su casa, como reveló Saldívar. Y en cuentas en Suiza en el exalcalde y su cuñado, Jesús Saldívar, considerado como el valedor, abrieron una cuenta suiza en 2003, que bautizaron con el nombre clave de Dama de Noche. Allí ingresaron 900.0 euros, dinero que luego recorrió el camino inverso con destino, nuevamente en Marbella, y que fue a parar a manos de Maite, tal y como recogía Diario Sur, que publicó que los millones para llegar a Málaga antes pasaban por una sociedad de Delaware, con sede en Gibraltar. Ver más Beatriz Cortázar desvela lo que no imaginaba Silvia Gómez Cuétara, la viuda de Luis García Cereceda, nacido en 1948 en el Arenal Ávila, sin estudios superiores. Pasó en poco tiempo de trabajar como camarero a ser empresario o hostelero en Marbella. El sucesor de Jesús Gil llegó a la Alcaldía Marbelli el 2 de mayo de 2002, tras su etapa de concejal y a raíz de la inhabilitación de su antecesor. Pero el salto al mundo de las revistas de corazón fue por su relación, sentimental con la tonadillera Isabel Pantoja. Estuvo con Gil desde sus inicios en 1991 y el 13 de agosto de 2003 dejó la Alcaldía al prosperar. La moción de censura presentada contra él, entre otros, por ocho de sus antiguos compañeros del G y L. El tonto del ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!